¡Hola! Soy Luciana Ymar. Hoy van a presenciar un entrenamiento de Ejeva. Las leonas es un símbolo muy fuerte para el hockey. Ser leona significa cada día que jugás entrenarte con el corazón, dejar todo en la cancha, significa ser compañera, ser respetuosa, por lo menos esos son todos los valores y códigos que tenemos en un seleccionado. Estamos vistiendo y representando a todos los argentinos y a cualquier nena que hoy en día la mayor cantidad de nenas de la Argentina juegan al hockey y sus aspiraciones, igual le preguntas, ¿es jugar en un seleccionado de hockey o es jugar en las leonas? Ya no te dicen, quieren jugar en las leonas. Y para mí eso es la mayor satisfacción que puedo tener en el deporte. Me encanta vestirme bien, me encanta ser seductora, me encanta maquillarme, me encanta cuidarme. Creo que el ser deportista no quiere decir que no te cuides. Yo me cuido la piel, voy a la cosmetóloga, voy al gimnasio para verme mejor, no solamente para una rutina de musculación. Me encanta ir al gimnasio para si me pongo una bikini en el verano estar bien, me encanta cuidarme la piel y creo que esos son todos rasgos de la parte femenina que no hay que perder, no hay por qué perderlo por más que hagas deporte. Siempre pienso, cada vez que salgo de un partido, cada vez que salgo de un entrenamiento, siempre pienso que puedo mejorar cosas y eso me lleva a ser cada día un poquito mejor y a no tener un techo. Las personas que se ponen un techo o se sienten que son las mejores del mundo son las que no terminan siendo perseverantes o mejorando cada año. Y soy como una esponja, es como que me gusta absorber cosas de los demás, soy muy observadora y eso me hace a que cada día me pueda superar. Realmente la Argentina es así, le da lugar y espacio a los deportes profesionales y a los que tienen éxitos nada más. Nosotras pudimos llegar a tener un espacio en los medios solamente porque conseguimos una medalla de plata en un juego olímpico. Y la verdad que es muy triste eso y me da pena por el país donde vivimos, pero es una realidad y la verdad que no sé si va a cambiar. Y si cambia, no creo que yo lo pueda vivir. Bueno, mi futuro va a seguir ligado a lo que es el hockey seguramente porque no me voy a poder desprender de un día para el otro. Bueno, ya lo he dicho en notas anteriores, la idea es abandonar el seleccionado de hockey en el 2010 después de la Copa del Mundo. Uno tiene que dejar pasar el tiempo y en el momento que se da cuenta que no puede seguir, ahí dice, bueno, hasta acá llegué y tendrá su partida despedida, tendrá sus cosas. Igualmente, como te dije antes, voy a seguir ligada a lo que es el hockey ayudando al seleccionado para poder brindarle todo lo que fui aprendiendo en estos años a todas las chicas nuevas y ayudando en lo que sea, ya sea sponsor, en lo que necesiten, el seleccionado yo voy a estar ahí para darles una mano. Bueno chicos, este fue todo el entrenamiento por hoy, así que espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso grande y mucha suerte.